Me temo que está mal informado, porque sí hemos tenido reuniones frecuentes en la Secretaría de Gobernación con distintos grupos de la Cooperativa de Cruz Azul, está siendo atendido cada uno de los casos, incluso hemos dado soporte con cobertura de seguridad en el desarrollo de diversas asambleas. Lo hemos visto en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Gobierno y por supuesto seguiremos atendiéndolos en coordinación con los diputados locales del Estado de Hidalgo que están colaborando también en este proceso.